Nuestro cerebro puede memorizar potencialmente 2.5 petabytes de información, lo que equivale aproximadamente a 3 millones de horas de videos de YouTube. Para utilizar algo de esa asombrosa capacidad con un poco más de eficacia cuando aprendas, aquí hay algunos consejos que se basan en investigaciones ampliamente aceptadas por neurocientíficos y expertos en aprendizaje. Repetición espaciada. Para maximizar tu aprendizaje, estudia brevemente pero con frecuencia. Los neurocientíficos han demostrado que la sinapsis, las millones de billones de conexiones en tu cerebro que te hacen recordar y entender cosas, crecen principalmente por la noche cuando estás dormido. Esto significa que es más productivo estudiar regularmente con descansos para dormir en el medio. Inténtalo. Practica algo durante 15 minutos todos los días y te sorprenderá tu progreso en tan solo unas semanas. Encuentra tu propio estilo. Mientras escucha al profesor de historia, Tom carabatea imágenes y Jane se termina un kilo de nueces. Algunos disfrutan de ver videos en lugar de leer libros, otros estudian con amigos y a algunos les gusta sentarse en silencio entre un millón de libros. Todo el mundo es diferente. Dormir bien. El dormir y los sueños son vitales para procesar y almacenar nueva información. Un estudio de Harvard mostró que los estudiantes que dormían bien por la noche recordaban sus materiales de estudio un 35% mejor que los que estudiaban por la mañana para tomar un examen por la noche. Atención. Si tiendes a posponer las cosas, lo que significa que tiendes a pasar de hacer algo difícil como estudiar matemáticas a algo fácil como navegar por la web, protégete de las distracciones. Una forma de hacerlo es apagar el teléfono móvil o ir a un lugar tranquilo como una biblioteca. Técnica Pomodoro. Configura un temporizador en 25 minutos cuando te concentres completamente en tus estudios. Cuando suene el temporizador, relájate durante 5 minutos. Si deseas continuar, configura el temporizador nuevamente. Los pequeños descansos intermedios son relajantes y motivadores para seguir adelante. Lo difícil primero. Primero, haz las cosas que te resulten difíciles, porque si eres como la mayoría de las personas, tienes mayor fuerza de voluntad por la mañana. Una vez que hayas terminado con las cosas difíciles, te sentirás mejor durante el resto del día y probablemente más motivado para hacer otras cosas. Hacer ejercicio, meditar y conversar. Hay pocas actividades probadas para hacer crecer tu cerebro. Sin embargo, el ejercicio físico, la meditación regular y las buenas conversaciones aparentemente hacen exactamente eso. Conducen a la creación de nuevas neuronas dentro de tu cerebro y por lo tanto aumentan su potencial. Ve a lugares. Puedes crear recuerdos más profundos de un tema aprendiendo en un entorno más rico que ofrece más pistas visuales. En un experimento, dos grupos de estudiantes tuvieron que recordar palabras al azar. Un grupo cambió el aula mientras estudiaba, el otro no. El grupo que estudió en dos habitaciones diferentes, una era pequeña y sin ventanas, la otra grande y luminosa, tenía un 40% más de probabilidades de recordar las palabras más tarde. Tómate la diversión en serio. Sea lo que sea, encuentra una forma divertida de practicar. La ciencia del aprendizaje moderna cree que las emociones positivas son muy importantes para aumentar tu potencial de aprendizaje. Así que hazte un favor y diviértete. Espacia tus estudios. Para recordar cosas durante más tiempo, repite el material en intervalos espaciales. Los hechos o vocabulario, por ejemplo, se aprenden mejor si los revisas la primera vez uno o dos días después del estudio inicial y luego nuevamente después de una semana y después de un mes. 30% lee, 70% recita. Si tienes una hora para aprender a recitar un poema o prepararte para un discurso, dedica 20 minutos del tiempo a estudiar el texto y 40 minutos a practicar recitar. Esta proporción generalmente conduce a mejores resultados. En caso de emergencia, coloca un vaso de agua a tu lado. Toma un sorbo cada vez que no puedas seguir. Autoprueba instantánea. Después de estudiar, termina con una prueba rápida. La recuperación inmediata en forma de una prueba o un breve resumen de lo que acabas de aprender puede aumentar la retención hasta en un 30%. Debido a que es mucho más difícil para tu cerebro reflexionar qué leer, ese esfuerzo adicional crea rastros más profundos en tu memoria. No lo fuerces. La motivación es como el hambre. No puedes forzarte a estar motivado como no puedes decirle a otra persona que tenga hambre. Entonces, si no tienes hambre en este momento, no te preocupes. Tómate un descanso y haz otra cosa. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar